Estuvo muy atento Cuando ves que está un jugador de Pumas Que entra luego de Levera con la altura que tiene Si tienes que tener un jugador De la altura cuando meto el partido de Couch En el duro de gigantes Hay un gran topote Yo también meto uno me parece bastante enorme